Ya se actuó, esto fue ayer al mediodía, tengo la información que como a las 3 de la tarde intervino la Secretaría de Gobernación, le habló al gobierno de Baja California hay también un mecanismo de protección de periodistas, ella está en ese mecanismo en el gobierno de Baja California, la buscaron para ver su situación, para darle protección tiene protección, manifestó que estaba bien, ella en efecto está acusando a la presidenta municipal de Tijuana, con la que tuvo una discusión, no hay tampoco que sostenerlo como prueba, esta denuncia hay que investigar, lo está haciendo la fiscalía, están investigando el caso, lo importante es que se le está atendiendo y ya en la noche la gobernadora estableció comunicación con ella, incluso puso un tuit. Trascendió que la vocería de la alcaldesa había dicho, presuntamente, que un medio de comunicación había publicado los acontecimientos muchísimas horas antes y que se daba a entender como si la periodista hubiera inventado este atentado, entonces, que era muy lamentable decir la vocería estas cosas. Sí, hay que esperarnos, hay que esperarnos. Yo conozco a la presidenta municipal de Tijuana como era gobernadora y las considero mujeres íntegras, respetuosas de la libertad, no las considero capaces de un atentado contra nadie, pero de todas formas hay que hacer la investigación, hay que hacer la investigación y como en todos lados hay confrontaciones políticas.